Hola a todos como están, aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a otra historia terrorífica más del GTA San Andreas, en este caso seré bien corto y preciso, es una situación que surgió de la nada, y que tuvo un final bastante inesperado, así que les pediré que se queden hasta el final del vídeo para que puedan entender, les recordaré rápidamente que dejen su me gusta como apoyo desde ya, además de suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, síganme en mi cuenta de Instagram si les gustaría salir saludados, es la única manera que existe para que puedan obtener un saludo, así que síganme, link en la descripción y en un comentario fijado. Pero vale, ahora si, iniciemos. Todo inicia cuando jugaba la misión de Body Harvest, esta misión que realizamos para Tempelmi, en las zonas rurales, más precisamente en el pueblo de Angel Pain, es donde damos inicio a esta misión, y es por cierto en esta misión, donde conocemos a Truth por primera vez, por si no recuerdan, les doy un repaso rápido de lo que trata la misión, luego de que veamos a Tempelmi drogarse y conozcamos a Truth, debemos ir a una granja para robarnos una máquina cosechadora, la cual Truth necesita para su granja, y ese es entonces nuestro trabajo en dicha misión, yo corté la cinemática, ya que quería ganar algo de tiempo, por lo que ya una vez estando fuera del motel, tenía que viajar a esa ubicación, pero, rápidamente pude notar que no indicaba nada, y el teléfono de CJ empezó a sonar. Al contestarlo, me hablaba Truth, diciendo que ya había conseguido lo que quería, y bueno que tenía el número de CJ ya que Tempelmi se lo había dado, que rayos, pero, si apenas acabo de salir, como es que ya consiguió una máquina cosechadora, CJ se preguntaba que era lo siguiente que debía hacer, si de igual forma debía ir por la otra cosechadora, pero no, Truth le dijo que debía ir a su granja, para solucionar un problema con unos cuervos, mierda, pero, cuervos, es en serio, la respuesta de CJ a esto fue algo sarcástica, ya que ahora debía lidiar con problemas de granjero, Truth decía que recompensaría bien el trabajo de CJ, recalcándole a CJ que los cuervos no eran como él creía, que tuviera cuidado, ya que eran peligrosos. Terminada la llamada, el juego me pedía que viajara hasta la granja de Truth, para lidiar con el problema de los cuervos. Yo en este momento estaba realmente extrañado con la situación, ya que se suponía que debía ir a una granja para robar una máquina cosechadora, dicha máquina cosechadora, luego debía llevarla a la granja de Truth, pero no, por algún motivo que desconozco totalmente, esto no sucedió así, aquí ya tenía que ir directamente a la granja de Truth, para solucionar un problema, con unos supuestos cuervos. El clima del juego estaba bastante fuerte, era un tono como de tormenta, pero no estaba lloviendo, era uno de esos climas muy poco comunes, pero que daban cierta intriga en el ambiente. Ya por fin, luego de haber conducido un trayecto más o menos largo, estaba llegando al gran checkpoint indicativo en la granja de Truth, antes de entrar quise echar un vistazo, por si notaba los cuervos, pero no, no veía nada, ni un solo cuervo en absoluto, fue sorprendente cuando leí el diálogo de CJ al entrar al checkpoint, ya que su opinión fue muy similar a la mía, cual era el supuesto problema con los cuervos, si es que aquí yo no veo a uno solo, nada, la granja estaba con la marihuana sembrada y verde todavía, habían grandes empaques de pasto seco, y los vehículos estacionados sin ningún rollo, que cuervos de mierda van a aparecer aquí en el GTA San Andreas, no existen, no hay cuervos, definitivamente no sé por qué la misión no tomó el curso en la historia de siempre, acaso era una versión beta de la misión que no lograron sacar del todo y los archivos se filtraron en la carpeta de mi San Andreas, tiene que haber una explicación lógica para esto. Pero, de repente logré escuchar un sonido de pájaro, efectivamente era de cuervos, pero, donde están que no los veo, si se lograban escuchar, mas no los podía ver, pasó lo mismo que con el anterior diálogo, CJ estaba en las mismas que mi mente, se preguntaba donde diablos estaban los supuestos cuervos, mierda, de repente en el horizonte vi algo que me perturbó, unas figuras totalmente oscuras paradas en el sembradío del frente, quise correr para verles de cerca, pero mierda, se habían desaparecido, que, como pasó, que fue lo que ha sucedido, estaban muy lejos por lo que no pude distinguir si eran cuervos realmente, pues no parecían tener el aspecto de un cuervo común y corriente, y a la distancia que yo estaba se veían muy muy grandes, maldición, otra vez, pero ahora estaban posados en el sembradío del cual venía yo, debo verles de cerca, no puedo creer que esas raras criaturas sean cuervos, aaaah, otra vez se esfumaron, CJ ya estaba dándose cuenta de lo mismo que yo, esos cuervos no eran para nada normales, eran demasiado grandes y tenían un aspecto horripilante, yo coincidía con lo que CJ decía, asustado, decía que iría por armas, no podía andar sin protección ante estos entes extraños en la granja de Truth, ahora los cuervos estaban en otra posición, justo en dirección a donde debía encontrar las armas, me ocultaba dentro de la maleza, dentro de los arbustos de marihuana, pues sentía miedo de que estos cuervos con forma humana me atacaran, que bichos tan raros, eran la fusión de un hombre con un cuervo, o algo por el estilo, no eran cuervos comunes, dios, que miedo, de verdad, esperaba poder librarme de estos, aunque se veían inofensivos, estaban allí posando el pasto, sin querer atacarme ni nada así, pero igual tenía miedo, y me sentía indefenso ante estos cuervos, pues cabe resaltar que Truth había dicho que eran peligrosos, aaaah, que horrible aspecto, que horripilante son, me había desesperado, lo admito, me desesperé, pero es que sentía demasiado miedo por esos animales, o lo que sea que fuesen, eran extraños, eso no eran cuervos de este mundo, entré al cobertizo lo más rápido posible para tomar las armas, habían un rifle, una escopeta y un lanzallamas, los tomé los tres, con esto me defendería, me fijé y afuera estaba un cuervo parado, sería al primero que atacaría, pero cuando salí se activó una escena, aaaah, no era el único cuervo, había más, habían un montón más, nooo, me atacarían, sabía que en algún momento me atacarían, tal vez al disparar con la escopeta los asusté, o simplemente estos desde siempre habían querido atacarme y estaban esperando el momento justo, Dios, que miedo estaba sintiendo, no sabía que podía pasar, pero tenía que estar pendiente para defenderme, no dejaría que estos bichos me atacaran, no, tenía que intentar lo que sea, aaaah, terminó la escena y enseguida se alucinaban hacia mí, nooo, debo espantarlos, debo acabarlos, malditos cuervos, nooo, se empezaron a agitar más y más y se podían escuchar chitorrear todo el rato, con más frecuencia cada vez, aaaah, aléjense de mí, aléjense de mí, fuera, fuera, aaaah, estos cuervos con cuerpo de hombre eran más que resistentes, pero debía intentar ganarles la pelea, aaaah, ya había logrado asesinar a uno, por lo menos sabía que estas pistolas me servirían de ayuda, lo que debía hacer era estar en constante movimiento, no podía quedarme quieto, ya que si lo hacía estos me podrían restar salud fácilmente, cosa que realmente no quería, pero por qué, porque Dios, que es lo que hice para jugar esta misión tan extraña, demasiado loca, aaaah, fuera cuervos, fuera aaaah, era como que cada vez salían más y más, y seguían chitorreando, en grupos grandes hacían ese ruido hasta atormentarme, aaaah, me metí en los arbustales de marihuana, para ver si aquí me podía ocultar y estos me perdieran de vista, pero es que los cuervos son animales muy astutos, y eso cuando son normales, estos debían ser el triple de astutos, ya que prácticamente eran medio humanos, Dios, nooo, esto era un caos grande, algo fuera de contexto en lo que sería la historia y el modo de juego del GTA San Andreas, ¿por qué demonios esta misión tuvo que ser así? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que hice mal? ¿a qué tecla le di? no entiendo sinceramente, no habían motivos para que las cosas se pusieran así, estaba en camino a buscar la cosechadora, pues a CJ se le ocurrió entre el medio de todo esto, esa magnífica idea, usar la máquina cosechadora para aplastar a los cuervos y de una vez por todas vencerlos, no está mal, es una idea increíble, es una idea fascinante, así que si, subí a la cosechadora, y estos cuervos venían hacia mi, los haría trizas, pero es que estos bichos sobrepasaban mis expectativas, me habían bajado de la máquina, nooo, pero porque, Dios, esto no puede estarme pasando, ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? no me quedaba de otra más que enfrentarlos a golpe y con las pistolas, pues eran bichos bastante resistentes, y muy molestos la verdad, ya el sonido que hacían me estaba volviendo loco, estaba frustradísimo, pero no hay manera, no hay otra forma de lograr hacer que las cosas paguen, si es peleando con estos cuervos humanos o lo que sea, hombres cuervos, pues tendré que hacerlo, ya he vencido casi a todos, así que podré vencerlos en su totalidad, joder, pero si que son resistentes, de donde diablos habrán salido, porque nunca antes los había visto, la misión de robar la máquina cosechadora para truth, se había convertido en un enfrentamiento sobrenatural, CJ contra los hombres cuervos ocultos del GTA San Andreas, un título bastante increíble la verdad, esta era una batalla muy terrorífica, un ambiente perfecto para una película de terror, el ataque de los hombres cuervos, malditos seres tan feos, no puedo creerlo, ya solo quedaba uno solo, estaba aplastado por la máquina cosechadora, pero ni crea que saldrá de esta con vida, subí a la máquina con el fin de hacerlo triza, cosa que hice, finalmente he acabado con todos los hombres cuervos que habitaban la granja de truth, esta experiencia no se olvidará jamás, he enfrentado unas horripilantes, a veces con aspecto humano, no, porque volvieron sus chitorreos, que pasa, porque han vuelto los ruidos de esos pájaros, no, ya basta, ya basta, los he acabado a todos, los he acabado a todos, me voy a volver loco, me voy a volver loco, luego apareció una escena en la que CJ se encontraba recostado en el sofá de una casa, y habían un montón de sustancias y drogas en el piso, que mierda, eso que significa, acaso, acaso CJ estaba dopado, truth se encontraba allí, le decía que había tenido un mal viaje, que poco a poco se acostumbraría, y luego CJ resaltó que no volvería a meterse de lo que sea que se había metido. Todo este cuento de los hombres cuervos resultó ser una ilusión mental, a causa de las drogas que truth le dio a CJ. Hasta el día de hoy sigo sin entender esto. Gracias por ver el video.